Método infalible. Ustedes también salgan aquí porque son sospechosos, sí. Venga, sienten ese. Sienten ese. De espalda. Utilizaré mi método infalible. Todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie. Lister, veamos. ¿Acaso el culpable es chico? ¿Sí o no? Sí. Todas las chicas se sienten. Chico, ¿eh? Sí. ¿Acaso el culpable? Oye, qué. El culpable lleva manga corta. ¿Manga corta? ¿Sí? ¿Sí? Venga, tú también te queda gente que lleva los brazos al aire, tú de pie. Los que llevan los brazos al aire se quedan de pie. Tú siempre siempre. Tú te quedas de pie. ¡Vaya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Querida! Lleva el manga corta o bien los brazos remandaditos a la remanquillera. ¡Lleva! ¡Si acaso! ¿Una rubadera o cabezal o similar? ¡Sí! ¡Lleva el manga corta o bien los brazos remandaditos a la remanquillera! ¡Lleva el manga corta o bien los brazos! ¡Pero, V joining you by the way! ¡Ah, vale! Creo que no. ¡Es el culpable! ¿Por qué? ¡Que más hechos las peloturas! ¿Cómo te llamas? Rubén, dale la mano a la chica y dile nunca más. Dile que vas a ser muy buena. Voy a ser muy buena. Más te vale. Te voy a mandar un informe al director del centro para que te diga. Directora, ojito, ojito. Así que, Luisita Perea, se despide de ustedes. Ha evitado un acto de víctima. Y si en algún momento ustedes tienen algún problema, no duden en contactar conmigo. Muchas gracias y hasta la próxima. Ojito. Muy bien, adiós.